Este jueves 7 de marzo cielos cubiertos con probabilidad de lluvia durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán en máximas de 22 grados y mínimas de 17. El viento soplará del norte con ráfagas máximas de 45 kilómetros por hora en el mar, componente principalmente del norte. Fuerza 2, marejada. La pleamar será a las 11.36 horas y a las 23.48. La bajamar será a las 5.25 horas y a las 17.38.